Un día 28 de enero, señores que coincidencia Fecha en que muere Lamberto, muere Rafael Fonseca Lo mató la judicial, en una clínica cerca Rafael Fonseca Caro, en un New York se paseaba Dos agentes federales, de cerca lo vigilaban En el Boulevard Aranaya, le marcaron la parada Salió Rafael Fonseca, del carro donde venía Yo soy gente de Doneto, gritaba con valentía Aquí nos morimos todos, les dijo a los policías Los que venían con Fonseca Empiezan a suplicarle, César entrega las armas No ves que son federales, pero César no escuchó Y comenzó a dispararles Heridos casi de muerte, cayeron dos judiciales Y un agente de la DEA, venía con los federales Cuyo nombre me reservo, por cosas confidenciales En aquel enfrentamiento, dieron muerte a Rafael Uno se pudo escapar, de dos que venían con él El otro lo llevan preso, quien sabe que harán con él Primo de Caro Pintero, y sobrino de Doneto César Rafael Fonseca, era su nombre completo Formó una cruz con sus brazos, al caer al pavimento Música